Ayer hubo una caravana de docentes universitarios y también de docentes secundarios y primarios. Es decir, movilizaron fundamentalmente a DEMIS y la AGD, la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires. Esta caravana que pasó por el Ministerio de Educación de la Ciudad y por la Jefatura de Gobierno y por el Palacio Pisurno también, en esta caravana lo que se hizo fue reclamar para que no se pagara el aguinaldo en cuotas y otras reivindicaciones que tienen que ver con el momento que atraviesan los docentes. Nosotros charlamos con Ileana Celoto, que es la secretaria general de la AGD UBA. Cuando terminó las marchas, con todo esto, escúchenla. Acaba de finalizar la caravana convocada por ADEMIS y AGD UBA. En caravana, una delegación de autos de ambos sindicatos, nos dirigimos de Congreso al Ministerio de Educación planteando el rechazo al pago del aguinaldo en cuotas. Lo hicimos de esta manera para guardar el distanciamiento necesario en función de la cuarentena, pero también buscamos esta manera para no abandonar los reclamos de los trabajadores. En este momento, en el cual es tan decisivo la situación que estamos atravesando. En el caso de AGD, la caravana de hoy la inscribimos en la preparación de la Jornada Nacional de Protesta, que convoca con agua histórica para el próximo viernes 3, que en el caso de la UBA tendrá el formato de un apagón virtual convocado por AGD UBA, o sea, un par de nuestras actividades docentes en toda la Universidad de Buenos Aires. Es una medida que a nivel nacional la estamos implementando en rechazo del pago en cuotas del aguinaldo, por otro lado también en reclamo de las paritarias tan necesarias para adecuar nuestro salario, que está siendo golpeado sistemáticamente, en particular el de la docencia universitaria, que no recibimos el bono de fin de año, principio de año, que también fuimos golpeados con el desconocimiento de la segunda cláusula gatillo en el mes de marzo, una cláusula que ya habíamos firmado en la paritaria 2019, y ahora con este pago en cuotas del aguinaldo, que afecta a muchos docentes universitarios y preuniversitarios. Pero también lo estamos planteando en el caso de la UBA, reclamando la constitución de un comité de crisis paritario, donde podamos ir a defender nuestros derechos, derechos como las dispensas y las licencias, derechos como el pago de todos los costos que nos está insumiendo el acompañamiento virtual, y que nadie se hace cargo salvo el bolsillo de los docentes. En ese sentido, consideramos que es fundamental que este acompañamiento virtual durante la cuarentena no sirva para aumentar la flexibilidad laboral, la precarización, que es lo que estamos padeciendo la docencia universitaria. Por otro lado, como parte de todas estas demandas, desde Conado Histórica también denunciamos que el pliego paritario que se firmó con las condiciones de trabajo durante la pandemia, o sea, con el trabajo virtual, no responde a la defensa de nuestros derechos. Ahí escuchamos este audio, es parte de las movidas que se han dado, esta es de ayer, pero hubo movidas también la semana pasada, de los artistas y músicos, ayer también se movilizaron los peluqueros, bueno, mucha gente que hace diferentes reclamos, en este caso es el del aguinaldo y de las paritarias, en otros casos directamente es porque les ven algo, porque no están cobrando absolutamente nada.